Bueno, ahora entonces vamos a utilizar el modelo de Handan Entonces tenemos, la ecuación de Handan es que 1000 en función del sustrato es igual a una constante que es 1000 max por S sobre S más KS más S cuadrada sobre KS Entonces La derivada parcial del crecimiento con respecto a la derivada parcial del sustrato es igual a la constante Así es cierto, esta cosa es de la fórmula de la derivada de U sobre UB es igual a B por la derivada de U menos U por la derivada de C sobre B cuadrada ¿Sí o no? Entonces hay que hacer U U es igual a lo que tengo arriba Entonces es mi U más S Entonces la derivada de U es igual a Mu más ¿Sí o no? Sí Bueno, como tengo la derivada parcial acá no voy a poner las derivadillas esas Entonces es mi UB es igual a S más KS más S cuadrada sobre KSI Entonces la derivada de UB es igual a 1 Entonces la derivada de U Ca honorable que es KSI La derivada de U es igual a 1 La derivada de U2 es igual a S La derivada party es igual a 2 Sobre KS, Carlos S y KS 真的是 KS, Carlos S KS, Carlos S AirS, Eternal S Entonces... Bueno, así vas a poner... Es igual a... Bueno, así vamos a poner... Entonces es UB Es como decir... Entonces la derivada parcial de UB, cortar el Hertz KS es igual a 5 con respecto a la derivada parcial de su trato es igual a V S más KS más S cuadrado sobre KSI todo esto por la derivada de S mu más todo eso menos menos 1 es una palomita pensé que era una palomita seguimos esto mu más mu más por S por la derivada de V es esto 1 más 2 sobre KSI por S todo esto sobre V cuadrada S más KS más S cuadrado sobre KSI todo esto al cuadrado entonces la derivada parcial de mi con respecto a S es igual a vamos a respetar los colores S por lo más este más KS por mu más este más más mu más mu más entre KSI entre KSI por S cuadrado menos menos uno por esto queda mu más por S mu más por S menos menos por más da menos mu más por S sobre sobre bueno mu más por S por 2 sobre KSI por 2 que modifica a mu más por S cuadrada por S cuadrada si es cierto por S cuadrada entonces esto sobre KSI todo esto sobre KSI y ya acabamos por el numerador todo esto sobre S más KS más S cuadrada sobre KSI al cuadrado ahora eliminando factores comunes mu más S cuadrada sobre KSI mu más S cuadrada sobre KSI aquí la tengo una vez positiva y aquí está dos veces negativa eso significa que va a ganar la de dos veces negativa que va a ganar nada más la negativa entonces nuevamente la derivada la derivada parcial de mínimo sobre la derivada de S es igual a menos mil más por S cuadrada sobre KSI ok entonces esta ya la tratamos ahí está ¿quién más? S por M y S por M M está doble esta es positiva y esta es negativa por lo tanto el relation y nada más ¿no? esta es independiente entonces queda más KS por M M M M todo esto sobre S más KS más S cuadrada sobre KSI y esto al cuadrado listo ahora si vamos a optimizar toda esta derivada es igual a 4 0 exacto si se alcanza a grabar eso significa que si es igual a 0 entonces al igualar esto con 0 todo el denominador puede pasar multiplicando al 0 y entonces ya lo vamos a ver con esto menos mil más menos mil más por S cuadrada sobre KSI más KS por mayor más es igual con 0 factor común mil más que multiplica a menos S cuadrada sobre KSI más KS y S es igual a 0 si paso un máximo dividiendo al 0 sigue siendo 0 entonces ya nada más puede tener menos S cuadrada sobre KSI más KS es igual a 0 entonces menos S cuadrada sobre KSI es igual a menos KS este con este se anula y entonces ya nada más queda S cuadrada es igual a KS por KSI entonces la concentración de sustrato óptima a la cual tengo el máximo crecimiento es igual a la raíz cuadrada KS o KS que bonito es el cálculo verdad que ñoño dudas preguntas salen ahora no lloren cuando nos cae de derivar en el examen nada es cierta nada 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 si van a aplicar la fórmula pero bueno entonces volviendo al otro lado a la gráfica de Halldann eso significa entonces que en esta concentración en esta concentración es exactamente la raíz cuadrada de KS por KSI entonces aplicando un poquito de algebra ya es muy fácil poder determinar la KSI me pregunta que en la mayoría de los procesos ¿por qué les dije que se aplica Monod y no Halldann si realmente Monod no existe? ah pero los que llegaron tarde lo siento Monod no existe estamos muy listas buenos bueno entonces 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 la la concentración óptima de sustrato la concentración óptima de sustrato es el producto de estas dos pero ¿por qué no usamos KS normalmente usan Monod experimentalmente porque KSI es muy grande y puede valer 200 300 no sé 120 o sea son concentraciones muy grandes de sustrato que normalmente no alcanzas en el reactor o bueno normalmente entonces lo que haces es que dices nada más voy a trabajar con una región pequeña si estoy trabajando debajo de la región óptima realmente no hay diferencia entre Monod y Halldann entonces pues mejor trabajo con Monod que es más fácil pero si voy a trabajar con concentraciones altas I'm so sorry entonces si yo empiezo a ver que al ir aumentando la concentración de sustrato la biomasa va creciendo y de repente se estanca y de repente va bajando o sea no necesariamente va pegando la curva puede ir hacia arriba o hacia abajo si yo empiezo a ver que hace esto entonces donde yo encuentro que alcance el óptimo este es el producto entonces ya nada más para encontrar KSI o sea ya tengo ya tengo esto si ya tengo este valor y tengo este otro valor ya puedo obtener el famoso KSI porque si yo conozco KSI no sé ¿qué te gusta? KSI vale 0.2 y este vale 20 entonces ¿cuánto valdría KSI? ¿cuánto valdría KSI? vamos a hacer del otro lado del pizarrón que comentaron ¿por qué esa señora está gritando? se ven los videos entonces les digo KSI KSI vale 20 y luego les digo que la concentración sustrato óptima es igual a 40 al 20 ¿qué es lo que se llama? entonces logramos por litro logramos por litro ok entonces ¿cuánto es la concentración inminitoria? la KSI sería al 20 al cuadrado menos 0 entonces el estrato óptimo al cuadrado es igual a KSI por KSI entonces KSI es igual a la concentración sustrato óptima sobre KSI entonces KSI es igual a 0.40 gramos por litro al cuadrado sobre 0.2 gramos por litro nos queda 16 y nos manda 8 mil 6cientos ¿qué? 8 mil 8 mil 8 mil 8 mil